... Buenos días, señor alcalde, ¿cómo tal? Buenos días. En consecuencia, dividida la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, entre las anteriores legislaturas, muchos de los trabajadores de diversidad funcional no han podido cotizar en la seguridad social. Por desgracia, dichos trabajadores siempre hemos tenido contratos temporales y sustituciones sin poder llevar a cabo proyectos de vida con nuestras familias y amigos. En otras palabras, el día de mañana, y siguiendo con estos experimentos, no podremos ni siquiera cobrar una pensión de jubilación, ni más teniendo en cuenta el trato vejatorio que sufrimos por parte del personal de dichos centros, hablando de gerentes y encargados entre otros. Con ello, quiero expresar mi pesimismo ante un futuro incierto, pero ya no hay un futuro por el que trabajar mientras sufrimos las consecuencias de las fracasadas políticas llevadas a cabo por los anteriores equipos de gobierno de este municipio, sino de todo el país y gran parte de Europa. El hecho de que hoy reclamo una defensa de los derechos de los trabajadores con diversidad funcional, no quiero decir con esto, sin excluir en este ruego, que no haya casos excepcionales de otros compañeros de trabajo con la misma diversidad funcional, y no hablo solo de gerentes y encargados que maltratan física y psicológicamente, que abusan de sus universos en los centros especiales de empleo, actuando de manera irresponsable e inconsciente en el perroficio nuestro y llegando a darse casos de bajas por depresión, acoso laboral y, en el peor de los casos, a suicidios incitados por superiores y compañeros. A estos compañeros, a los cuales denuncio, son excepcionalmente unos aprovechados, o perdón de la expresión, enchufados y oportunistas, que no duran en adjudicarlos en su propio beneficio, hijos y su mayoría de personas conflictivas y de frutosa recutación, personas de malas costumbres, que nunca han recibido una educación, y privilegiados de otras ideologías políticas favorables a aquellos quienes han estado gobernando en los últimos años, y sorprendentemente en casos excepcionales, sin acabar los estudios básicos, sin el graduado escolar, sin formación profesional, y consciente e inconscientemente, incluso haciendo uso de las redes sociales que publican esos perfiles habitualmente, alardean de ser trabajadores eficaces, que pueden hacer el trabajo de tres personas a la vez, y cumplir con ello sus responsabilidades de manera eficaz, o todo lo contrario, cuando en lo personal y por su manera de ser, dañan seriamente la reputación y la margen de dichos centros. Son personas que dejan mucho que desear, no por ser enfermos, sino por no tener principios morales ni educación adecuada, o empatía personal, que deberían haber sido inculcada por sus padres y tutores dentro de su entorno familiar y social. Si las personas con diversidad funcional son discriminadas con salarios bajos, sin derechos, sin contratos, sin seguridad social, cuando trabajan cobrando en negro, en lo referente a estas personas en concreto, los casos, por desgracia, son misericordiales en las empresas, exponiendo mi caso en flores y plantas gemas. A nosotros no se nos pagaba final de un mes, ni a principios del siguiente, y por el simple hecho de denunciar ante magistratura de trabajo, de todas las irregularidades y chanchullos que aquí se producían con los habituales impagos a proveedores comerciales y explotación laboral sin derecho a vacaciones retribuidas, horas extraordinarias y pagadas, desempeñando trabajos que nada tenían que ver con la jardinería, y en casos extremos poniendo en peligro las vidas y la seguridad de mis compañeros, diré que por el simple hecho de denunciar ante magistratura de trabajo en su momento, a mí me llegaron incluso a robar una vaga de Navidad, a humillarme y dejarme en evidencia de contratos humillantes y vejatorios delante de mis compañeros, por el simple hecho de trabajar y reclamar lo que por derecho es mío a la hora de desempeñar mis funciones dentro de la empresa. Y no acabé de despedirlo por entonces. ¿De lo que vaya dando finalización en su intervención? Sí, por supuesto. Y no porque entonces al gerente de la empresa lo que le interesaba era cobrar las subvenciones de la Generalitat para mantenerme dentro de ella, y que yo personalmente me declarara darme de baja médica por depresión, a la cual yo y mis padres nos negamos, nos negamos profundamente. Fui despedida de manera improcedente y cobrar los unílicos de manera irregular, una parte en efectivo y otra por transferencia bancaria, pero aún así tardé meses en cobrarla. Y hay que reconocer una baja por depresión de un trabajador. No es porque la persona no solo caiga en un... ...que el robo vaya dando finalización a su intervención. Sí, claro. Por ello, demanda ante este robo que tanto las personas con diversidad funcional que no sean discriminadas y cobren menos por el hecho de ser lo que ellos nunca han deseado ser, también reclamamos derechos laborales y por ello demandamos y necesitamos de un personal especializado de apoyo médico, psicológico y profesional para su administración laboral, independientemente de sus creencias y sus ideologías políticas, porque el trabajo y el respeto son derechos para todos ellos. Merecen tener las mismas oportunidades de dar y ofrecer un servicio a la sociedad dentro de este municipio y de desarrollarse como personas íntegas y motivadas. Su labor ha de ser supervisada y reconversada por aquellas personas que ponen su confianza en todos ellos, y por el bienestar de un colectivo convendido que todavía hay un largo camino que recorrer y muchas generaciones para que la aceptación y la convivencia de las personas con diversidad funcional sean hoy un hecho y no una utopía. La integración de las personas con diversidad funcional es muy necesaria hoy en día y no por ello se les puede dar la excusa a los empresarios para hacer uso de la reforma laboral para no contratar a estas personas, porque por ley están obligadas a contratarlas y no abandonarlas a su suerte. Para finalizar, pido expresamente a la magistratura, a los inspectores de trabajo, más control sobre estas empresas para parar esta obligación de derechos laborales que sigan inspeccionando a estos centros y a los empresarios quienes las dirigen. Que lejen ya de experimentar con nuestras vidas y con nuestra salud. No somos cobayas de este laboratorio, somos personas y seres humanos y queremos y pedimos que se nos respete como tales. Y como individuos que somos, queremos trabajar y queremos sentirnos útiles en el desarrollo de nuestras sociedades. Por favor, ya terminó. No estar ni sentirnos discriminados por nuestra diversidad, sino sentirnos integrados y respetados con tales. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señora Alcaldes. Gracias. 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 Gracias.